¿Cómo están amigos? Un saludo especial para todos los Yachtamasis de Ayopaya, como también para los compañeros de Inquisibi. Como lo habíamos anunciado, nos hemos hecho presente en la Asamblea Departamental de Cochabamba, en la sesión para la ratificación de lo que es el convenio intergobernativo entre Cochabamba y La Paz, uno de los requisitos que faltaba para que salga la licitación del puente sobre el río Sacambaya, una obra fundamental para lo que va a ser la nueva ruta entre Cochabamba y La Paz. Bueno, la Asamblea Departamental, en sesión del Pleno, ha ratificado en un artículo único lo que es este convenio intergobernativo, con lo cual la ABC ya no tiene pretexto para no sacar la licitación de lo que va a ser el puente Sacambaya, su ejecución máximo tendría que salir la nueva licitación hasta mediados de noviembre. Este era el último requisito que faltaba y bueno, la Asamblea Departamental de Cochabamba ha ratificado este convenio intergobernativo y nos alegra de sobremanera que algunos políticos que estaban boicoteando en un principio este proyecto seguramente han recapacitado y ahora han decidido apoyar. Nos alegra que todo este impulso, que toda esta lucha de las bases de Ayopaya, de profesionales, residentes, esté contagiando también a dirigentes que un principio estaban boicoteando, amenazando, hoy también se han hecho presentes para empujar lo que es este importante proyecto para nuestras provincias de Ayopaya e Inquisibi. Este es el primer paso importante, lograr la licitación del puente Sacambaya. Luego, la lucha nos espera para lograr la licitación de lo que es el proyecto Pinto Sacambaya en el lado de Cochabamba y también por el lado de La Paz, ya los compañeros de las provincias Inquisibi y otras que pertenecen al tramo se están organizando. Estamos seguros que con todo este empuje pronto vamos a lograr no solo el puente, sino también esta ruta anhelada entre Cochabamba y La Paz, una nueva ruta que va a cortar el camino entre ambos departamentos y lo más importante, pasando por Ayopaya e Inquisibi, que va a ser una gran oportunidad de mejorar su vida, sobre todo de nuestros hermanos productores de ambas provincias. Nosotros como profesionales, residentes, juntamente con muchos dirigentes que están comprometidos, vamos a seguir en este impulso, vamos a ser celosos vigilantes, vamos a seguir paso a paso toda esta lucha y allá donde tenga que ser vamos a denunciar donde se boicotea, donde se obstaculiza. Es eso lo que queríamos informar. Bueno, ahora corresponde que en los próximos días salga pues la licitación internacional para la construcción del puente Sacambaya. Muchas gracias.